Yo también te extraño, también me desvelo Viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso, cada vez un poco más Y tu boca, imagino que comienzo a besar De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes Si andas con otro Te felicito Que no te quiera Para un ratito Que no sean malas Sus intenciones Aunque te valen Mis opiniones Que no te rompe el corazón ¿Por qué me puedo empurecer? Tú no estás sola porque yo Siempre te voy a defender Aunque no quieras Volverme a ver Volverme a ver Que no te rompe el corazón Para que no le vaya mal Un despechado como yo Puede volverse criminal Aunque te olvidó Fue intencional Te perdoné No fue una Fueron muchas Yo te perdoné Te traté con gran respeto Fui una gran mujer Y ahora deseo Que te largues Y no te vaya bien Si me tenías Era solamente tuya Y lo sabías bien No te bastó lo que te daba Y ahora escúchame Ya sé canciona Que apuntaba Y hoy me rebelé Y ahora me voy A tomarme unas copas Pa' borrar de mi mente Tu mal querer Pues tener la botella En la mano No me hace Una mala mujer También puedo brindar También puedo beber Adiós Y ahora me voy Adiós Adiós Amor es Sol Él trabaja hasta tarde Para que a ella no le falte nada En su nido de amor Ella lo espera Enamorada Él a veces se olvida De las fechas importantes Las facturas no esperan Y él siempre es muy responsable Pero ella siente Que el amor Se está pagando Y que algo se está acabando La pasión se congeló Y ella quisiera decir Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que la haga sentir Como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Que él conoce bien Cómo ganar su corazón Y le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que vuelen En su vientre mariposas Ella tiene frío En su corazón Y hace falta un beso Y hace falta amor Todos quieren que me olvide de ella Que es de lo peor Y no me quiere bien Dicen que me envuelve el cerebro Con el fin de enredarse en mi cuerpo Debo confesar que cuando ella me besa El mundo da vueltas dentro de mi cabeza Cierro los ojos y siento su aliento Mi sangre quema cualquier pensamiento Y le creo Le creo Le creo Le creo Le creo Le creo cuando dice Te quiero Le creo que su amor será eterno Le creo que es la mujer más buena Le creo que la luna es de queso Y si me diera otro beso ¿Qué más da si me miente? Yo le creo Con los ojos cerrados Iré detrás de ella Con los ojos cerrados Siempre le amaré Con los ojos cerrados Yo confío en ella Con los ojos cerrados Le quiero creer Con los ojos cerrados Iré detrás de ella Con los ojos cerrados Siempre le amaré Siempre le amaré Con los ojos cerrados Yo confío en ella Con los ojos cerrados Le voy a creer Le voy a creer Te necesitaba todo el tiempo para mí Pero descuidaste toda mi felicidad Unas veces sí Otras veces no En tu indecisión Yo no tengo tranquilidad Yo sé que ya tienes otro amor Fuera de mí Me siento como un por si acaso A tu alrededor Y no quiero ser Tú no de los dos Que tú entre comillas Le estés dando el corazón ¿Por qué no me oyes Cuando quiero hablar? Si tú no eres muda ¿Por qué te callé? Y por qué me esquivas Cuando te quiero besar Mañana no digas Porque te callé No quiero ser en tu vida Este amor entre comillas Que lo tengan por si acaso Que ayer hizo mucha falta Y ya hoy sobró Siempre quise ser el único de ti Como el héroe Tan solo de tu amor Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, Luis Alfonso Ay 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 ¿Por qué no me oyes Cuando quiero hablar? Si tú no eres muda ¿Por qué te callé? Y por qué me esquivas Cuando te quiero besar Mañana no digas ¿Por qué te callé? No quiero ser en tu vida Este amor entre comillas Que lo tengan por si acaso Que ayer hizo mucha falta Y ya hoy sobró Siempre quise ser el único de ti Como el héroe tan solo de tu amor Siempre quise ser el único de ti Como el héroe tan solo de tu amor Siempre quise ser el único de ti Como el héroe tan solo de tu amor No quiero ser el único de ti Tú no te